Las cofradías, en esta ocasión orden, más antiguas, es la Venerable Orden Seglar de los Siervos de María, Mater Amabilis, que aunque tampoco se conoce el año exacto de su fundación, hay un documento que prueba ya su existencia en 1809. La intención de los componentes que rigen los destinos de la orden es convertir en templete el paso de la Virgen, una hermosísima y antigua dolorosa que es portada por los hermanos de la orden y que, como particularidad, resaltemos que es música de cámara la que acompaña en su recorrido. San Juan y la Magdalena son dos imágenes que acompañan a Mater Amabilis. También es destacable que sus penitentes no lleven el cartón del capirote y que su cruz de guía sea un extraordinario crucificado, obra del imaginero isleño Alfonso Berraquero. Ver a Mater Amabilis por el Callejón de Ánimas, Calle Almirante Cervera, Jorge Juan, San Pedro Apóstol y Callejón de la Iglesia, es sencillamente maravilloso. De los balcones llueven pétalos de flores y el silencio del desfile embriaga los sentimientos de la gente en el miércoles santo. Ver a Mater Amabilis por el Callejón de la Iglesia, Jorge Juan, San Pedro Apóstol, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!